Música Que de nuevo la heredó, que con todo se le olvidó Música Que de nuevo la heredó, hace tiempos que yo Tendolo sin dinero, adicionando a la nación Música Hoy porque trae uniforme, y bailarle bien sus manos Se olvida que yo fui el hombre, que una vez le dio la mano Cuando en la lancha que andaba, se volvó y se andaba volando Música No me recuerdes pasado, ya tengo mucho dinero Música 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 Asumiste el recho malo, matando la sangre fría Música Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba abriendo, de lo que nunca creía Música 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 Y se apuntó el corazón, también pegándose un tiro Música Para que quiero la vida, que he matado a un gran amigo Música Música